Música Buenas tardes y bienvenidos a Contrapunto. Agradecemos su sintonía en este nuevo capítulo. Yo soy Maitex Morales y en esta ocasión estaremos hablando de la violencia de género en República Dominicana. Conoceremos los índices de violencia de género en el país en comparación con otros países de la región, las causas y consecuencias de este flagelo social, los perfiles de la mayoría de las víctimas de feminicidios y la legislación vigente en el país para tratar este tema. A continuación en nuestra sección Hechos. Música En el año 2013, la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el primer modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Este documento fue creado con la participación de expertos en temas de muertes violentas por razones de género de toda Latinoamérica y el Caribe. En esta publicación se indica que los feminicidios constituyen una violación de varios derechos fundamentales de las mujeres, consagrados en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal. Siguiendo con este documento, el proceso de conceptualización del fenómeno de la muerte violenta de una mujer por ser mujer adquirió importancia en la década de 1970, cuando la expresión feminicidio fue acuñada por la activista sudamericana Diana Roussel. Según Roussel y la escritora Jill Rafford, esta expresión surge como alternativa al término neutro de homicidio con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer, es decir, los asesinatos realizados por varones motivados en sentido de tener superioridad sobre las mujeres. En el estudio Feminicidio en República Dominicana, realizado por Susi Pola y publicado en el 2008, se recogen los casos ocurridos en los distritos judiciales de Santo Domingo y Santiago entre enero y diciembre del 2001. Se afirma que en nuestro país, desde mediados de los 80, el movimiento feminista introduce el término feminicidio en el discurso contra la violencia de género, como definición a la muerte de mujeres en la República Dominicana. Sin embargo, en los 90, la prensa empezó a reseñar en sus primeras páginas estos crímenes, manteniendo en la generalidad y hasta el día de hoy el apelativo de crímenes pasionales, a pesar de que este concepto ha sido borrado de la legislación dominicana desde 1997. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en una edición especial nombrada Panorama Social de América Latina, publicado en el 2016, República Dominicana permanece desde hace varios años como el tercer país de la región con mayor tasa de mujeres que pierden la vida a manos de uno o varios hombres, superado por Honduras y El Salvador, lo que revela la necesidad de programas, políticas públicas y normativas jurídicas que garanticen la protección de las mujeres. El feminicidio, yo no encuentro otra manera más clara de definirlo, que es la expresión máxima del machismo y la objetivización de la mujer. O sea, los hombres aprenden en esta cultura machista que la mujer es un objeto y que la mujer le pertenece al hombre. Y el hombre mata, de hecho las estadísticas dicen que el feminicidio ocurre después que la relación ha terminado, después que la mujer ha finalizado la relación o está por terminarla. Las estadísticas están aquí. Por eso se habla de pareja o expareja. ¿Cuál es el pensamiento que se da en el hombre por el machismo? Esa mujer es mía. Y si no es mía, no puede ser de nadie más. Como esa mujer es mía, yo tengo derecho a matarla y a acabar con su vida. Entonces, es la cosificación del ser humano que se llama mujer. Las estadísticas que estamos viviendo actualmente en República Dominicana está en una situación de emergencia en materia de género, ya que en los últimos 13 años en República Dominicana hemos podido cuantificar 2.477 casos de feminicidios y homicidios, los cuales se han visto vinculados a lo que son tanto las relaciones de pareja, como se enmarcan en los feminicidios, como en otro tipo de asesinatos. Estos casos se ven realmente muy vinculados a lo que es la situación de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, de los cuales hay un promedio de 400 que quedan huérfanos y huérfanas o desamparados en las familias producto de estos asesinatos. En la declaración de las Naciones Unidas se afirma que la eliminación de la violencia contra la mujer es un elemento fundamental para poder alcanzar su desarrollo social e individual. Además, se identifica que todo tipo de violencia física, psicológica y sexual también incluye los actos ocurridos dentro del círculo familiar y la comunidad a la que pertenezca. De acuerdo con Rachida Manjor, el actor especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias en el 2013, dijo que la situación socioeconómica de los países donde se manifiestan con mayor intensidad los feminicidios muestra la persistente penetración de una cultura machista, por la cual la desigualdad de género sirve de base a la discriminación y ayuda a legitimar la reducción de las mujeres y el trato diferencial en el acceso a la justicia. Según el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, en la experiencia latinoamericana se han identificado varias modalidades delictivas de muertes violentas de mujeres por razones de género, como son íntimos. Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía una relación no íntimo. Es la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Feminicidios perpetrados por familiares. Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y el victimario. El parentesco puede ser por consanguinidad o adopción. Por conexión, con esta categoría se trata de hacer referencia a las mujeres que fueron asesinadas en la línea de fuego de un hombre tratando de matar a una mujer. Este es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción del feminicida. Feminicidio sexual sistémico es el asesinato de mujeres que son secuestradas, torturadas y violadas. Sus cadáveres, semidesnudos, son arrojados en las diferentes zonas. Feminicidio sexual sistémico desorganizado. Los asesinos matan por una sola vez, en un periodo determinado, y pueden ser hombres desconocidos, cercanos o parientes de las víctimas que las asesinan. Feminicidio sexual sistémico organizado. Los asesinos pueden actuar como una red organizada de feminicidios sexuales, con un método consistente y sistémico, a través de un largo e indeterminado periodo, dirigido a la identidad de sexo y de género de las niñas o mujeres. Según un informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, producido en México en el año 2005, la clasificación de feminicidios no se trata de casos aislados de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno sociocultural implantado en las costumbres y mentalidades. ¿Cómo vamos a identificar una relación donde la violencia está siendo parte de la estructura de nuestra dinámica de interacciones? Esto es una cosa que es un reto, tanto para los hombres como para las mujeres, porque el sistema cultural está diseñado para valorar positivamente ciertas formas de violencia, como por ejemplo los celos. Una persona muy celosa, que quiere verte el celular, que quiere estarte llamando cada 10 minutos, que quiere estar como poniéndote control, es una persona a la que tenemos que poner en alerta, tenemos que ver qué tan lejos es capaz de llegar incitado por los celos. Porque efectivamente los celos funcionan como un ejercicio de poder donde vas desde el, ay, ¿qué es lo que te mira aquel en la calle? Y donde las personas, las mujeres pueden decir como, ay, yo tanto que le gusto a mi novio, a decirle, déjame revisarte el celular, o no puedes hablar con tu familia, o no puedes salir de la casa. Y entonces es muy importante entender que la violencia va creciendo, se va haciendo más grave. Pero inicia con las pequeñas cosas. Otras señales que pudieran ser es, digamos que, esa violencia que no es muy identificable, pero que va, digamos que minando, dañando la autoestima, la propia valía de la mujer, que son esos, digamos que esos sobrenombres, esa violencia verbal, sutil, ese desocupar a la mujer, no te preocupes que tú no tienes que hacer cargo de eso, yo lo hago, ese no escuchar cuando la mujer habla, no tener en cuenta su opinión. Ve, que son cosas muy sutiles, ese, digamos que ese apretón más fuerte de la cuenta que se da para llamarla, y que luego se convierte en un jalón de cabello, y que luego se convierte en una trompada, por ejemplo. La violencia tiene la característica de que se da en intensidad creciente. De acuerdo con el informe, la violencia contra la mujer, causas y consecuencias, publicado en 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se establece que es necesario tipificar la violencia contra la mujer como un obstáculo para lograr el efectivo desarrollo de todos los derechos humanos. Según dato del Observatorio Latinoamericano y del Caribe, en 2016 aproximadamente 2.000 mujeres fueron víctimas de feminicidios. Conforme a las estadísticas del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe del 2016, Honduras sigue siendo el país de la región con mayor número total de feminicidios, con 466 en el 2016, alcanzando una preocupante tasa de un 10.2% feminicidio por cada 100.000 mujeres. El Salvador es el país que actualmente presenta la mayor tasa, con 11.2 por cada 100.000 mujeres, lo que da cuenta de 371 muertes en el año 2016. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Compromiso a la Acción Políticas para Erradicar la Violencia contra las Mujeres en América Latina y el Caribe del 2016, dos de cada cinco feminicidios que se registran son resultado de la violencia doméstica. El 30% de las mujeres ha sido víctimas de esta por parte de su compañero sentimental, y el otro 10.7% ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja. La base de datos elaborada por el Observatorio Político Dominicano registró que durante el año 2016 se cometieron 111 feminicidios en todo el territorio nacional. De estos, 88 fueron íntimos, y en 42 de los casos la pareja ya estaba separada. Esto quiere decir que el 79.3% de los casos corresponden a esta clasificación. De igual forma, en 46 de estos casos, los motivos principales alegados por el victimario fueron los celos y la negativa de la víctima a retomar la relación. En segundo lugar, se ubicaron los feminicidios perpetrados por conocidos, con 10 casos. En tercer lugar, aquellos cometidos por desconocidos, que abarcan el 5.4%. En cuarto lugar, lo ocupan los feminicidios perpetrados por familiares. Y finalmente, se ubicaron los feminicidios infantiles, con dos casos, constituyendo el 1.8%. En cuanto a la distribución provincial de los casos, Santo Domingo y Santiago ocuparon los principales lugares, con 23 y 17 respectivamente. Al analizar la información correspondiente al Gran Santo Domingo, se encontró 15 en Santo Domingo Oeste, 3 en el Oeste, 2 en Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos, y finalmente Boca Chica, con un caso. A estos le siguen La Vega, con 7, San Cristóbal, con 6, Duarte, Monseñor Noel, Altagracia y Puerto Plata, con 5 casos cada una. Con menores cifras, se posicionaron La Romana y San Juan de la Maguana, con 4 feminicidios cada uno. La violencia contra la mujer se enmarca en muchos factores. Dentro de ellos está, obviamente, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, y también está la violencia estructural. Dentro de lo que es la violencia de género, vemos a diario los casos que suceden, en donde alrededor de una mujer es muerta cada dos días, teniendo un promedio anual de 182 casos de mujeres muertas. Independientemente de lo que es la violencia de género, está la violencia, vamos a decir, estructural, que sufrimos las mujeres y las niñas en nuestro país, ya que necesitamos que nos garanticen, desde el Estado, políticas públicas, con las cuales podamos defender nuestros derechos y nuestro quehacer, como mujeres que forman parte del desarrollo de nuestro país y también como sujeta social. No es lo mismo que tú estás en tu casa un domingo viendo la televisión o viendo el partido de pelota, y llega tu ex marido, el cual te ha venido haciendo violencia económica porque no te quiere dar el dinero para los niños, porque te cela o te persigue por la calle, con un arma y te dispara tres veces en el pecho. O sea, ahí hubo primero una vinculación, o sea, esas dos personas se conocían. Además, esa persona había estado, el varón, había estado ejerciendo otros tipos de violencia hacia esa mujer. Y sucede dentro de la casa de las mujeres en un momento bastante íntimo, que puede ser el momento de la recreación o del descanso. Eso es un homicidio. Llegan a robar un banco, un grupo de hombres llega a robar un banco y dispara y mata a cinco mujeres, eso es un homicidio de mujeres. Porque él no estaba viendo particularmente si iba a matar a cuantas mujeres o si iban a ser hombres, porque el móvil criminal no era el homicidio hacia las mujeres, sino el robo del banco. Y él soltó una ráfaga de balas y las caídas fueron mujeres. Ahora, si durante el robo del banco los ladrones apartan a las mujeres, hacen cualquier tipo de avance sexual, de agresión sexual, ya sea desde lo verbal hasta la violación, y las asesinan, entonces ya es un feminicidio. La recopilación de casos de feminicidio sucedidos en el 2016 realizada por el Observatorio Político Dominicano arroja que en cuanto al perfil de las víctimas, el 24.3% eran amas de casa, mientras que el 15.3% agrupó a estudiantes jóvenes de los niveles inicial, básico, secundario y algunas universitarias. En tercer lugar, se posicionó el renglón otros, con el 9.1%. Esta categoría concentra a mujeres pensionadas, trabajadoras sexuales y empleadas de instituciones públicas. Luego, las empleadas privadas conforman un 7.2%. En quinto lugar, las desempleadas. Y también se reportaron cuatro víctimas que se dedicaban al comercio independiente. Edades de los involucrados. Se registró que la edad de las mujeres víctimas de feminicidio se ubicó entre 4 y 69 años, mientras que la de los victimarios varió desde 16 hasta 69. Esto refleja que la edad promedio para las víctimas es 32 años, y para los agresores de 38 años. En el 2% de los casos, la víctima y el victimario tenían la misma edad, y en el 25% la víctima era mayor que su victimario. La diferencia de edad promedio es de 9 años con respecto al victimario. En cuanto a armas utilizadas, las de fuego ocupan el primer lugar para el año 2016. El 48.8% de las armas empleadas en los feminicidios registrado era ilegal, sin ningún tipo de documentación o permiso para portarlas. El 29.3% correspondió a armas de reglamento de militares o de seguridad de empresas privadas. Luego del feminicidio de 111 casos, 49 de los victimarios escaparon, mientras que 25 se suicidaron. La República Dominicana es signataria de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, hecha en 1994. En la misma convención, los estados firmantes se comprometen en tomar en cuenta cualquier acto de violencia que pueda sufrir la mujer por su condición étnica, racial, demigrante o refugiada. Según el informe del Compromiso a la Acción, Políticas para Erradicar la Violencia contra las Mujeres en América Latina y el Caribe, de ONU Mujeres, publicado en el año 2016, aunque la República Dominicana cuenta con mecanismos y políticas para dar respuesta a la violencia contra las mujeres, el país ocupa uno de los tres primeros lugares en la región en la manifestación más grave de la violencia, que es el feminicidio. Desde la década de los años 90, los países de América Latina y el Caribe han aprobado leyes de protección a los derechos de las mujeres. Las primeras normas que se sancionaron en la región son conocidas como leyes de primera generación. Estas leyes establecen medidas de protección a las mujeres frente a la violencia que sufren en el ámbito privado. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada en el año 1994, representa un hito fundamental en materia de responsabilidad del Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. En el año 2016, la Convención de Belén do Parade ha sido adherida y rectificada por 32 de los 33 Estados de América Latina y el Caribe. La Convención de Belén do Parade, en el artículo 7 del capítulo 3, Deberes de los Estados, expresa, Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados indulaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar. Conforme a una investigación de la Asociación Centro Feminista de Información y Acción, publicada en el 2008, en el Código Penal Dominicano no existe ningún tipo penal específico para el feminicidio, aunque en algunos niveles del sistema de justicia se conceptualice y se nombre como tal. Según un análisis sobre el tema publicado en el 2014 por el Observatorio Político Dominicano, las políticas públicas frente al feminicidio precisan la promulgación y aplicación efectiva de leyes que disminuyan al mínimo la incidencia del feminicidio en el país. El documento destaca que en la actualidad la República Dominicana solo cuenta con la Ley Nº 24.97 contra la Violencia Intrafamiliar, promulgada en el 1997, que castiga los asesinatos de mujeres que no tipifica el feminicidio a nivel que se requiere. El estudio del Observatorio Político sugiere replicar algunos planes de acción que se ejecutaron para disminuir los índices de feminicidios en Perú, Chile y El Salvador. Chile es el país de América Latina y el Caribe con la menor tasa de feminicidios íntimos, por cada 100.000 habitantes para el año 2012. Esto gracias al Servicio Nacional de la Mujer en Chile, que implementó políticas públicas como la revisión del material educativo para la eliminación de estereotipos de género, creación de casas de acogida para mujeres en situación de alto riesgo de violencia y la implementación de programas sociales enfocados a reeducar a los hombres que ejercen o han ejercido violencia familiar. En el caso de República Dominicana, recomienda reformar la Ley 2497, la cual permite la conciliación como método alterno para la resolución de controversias y con ello deja abierta la posibilidad de acuerdos entre una mujer abusada y su agresor, sin que este último haya pagado por su culpa. Además, como medidas preventivas para disminuir los feminicidios, el análisis propone una mayor inclusión de las mujeres en la vida productiva de la sociedad por medio de políticas destinadas a mejorar sus condiciones de vida. Bueno, la violencia es un problema público, aunque se ve en privado. Entonces, lo primero es que ese trabajo de prevención tiene que tener esa claridad de que no se trata de que las mujeres prevengan la violencia, se trata de que la sociedad, de que la cultura, de que los medios de comunicación, de que las instituciones del Estado, de que las iglesias, de que las juntas de vecinos, ve, porque el problema de la violencia no es responsabilidad de las mujeres, las mujeres son las que viven las consecuencias, las que la padecen, pero digamos que el discurso preventivo tiene que ser instaurado por todas las organizaciones de la sociedad. El Estado tiene una gran deuda con la mujer y con las niñas de nuestro país porque vemos a diario cómo la violencia se ha apoderado de nosotras y de nuestras niñas. Vemos cómo también la calidad de la atención que reciben mujeres víctimas de violencia y niñas y niños que han sido víctimas de violencia también y de abuso sexual, muchas veces en los lugares que están para prestarles una atención de calidad, se ven expuestas a más violencia. En este sentido, en el 2017, por ejemplo, vimos que en uno de los lugares donde se reciben casos de prevención de violencia, hubo un aproximado de 13.666 atenciones que se recibieron. De esta cantidad de mujeres que se recibieron como víctimas de violencia, fueron atendidos legalmente solamente el 45% y psicológicamente solamente fue atendido un 21%, algo que nos deja clara la necesidad de que se mejore lo que es la calidad de la atención con una perspectiva de las necesidades de las usuarias que son víctimas de violencia. Creo que la gran deuda que tiene esta sociedad con las mujeres es no reconocer que las mujeres son el motor del mundo. Es como pensar que las mujeres no existieran, como que fueran parte de la escenografía. Y las mujeres dominicanas son mujeres monumentalmente resilientes, revolucionarias, que resisten, que saben resistir a los embates de las violencias, de la pobreza, de los fenómenos naturales. Y a mí me parece que el no reconocer el capital social, la energía vital de las mujeres de este país, es estar dejando que este país no avance. O sea, yo estoy segura que si las mujeres dominicanas estuvieran ocupando más puestos públicos, más espacios públicos, más lugares en los espacios de toma de decisiones, este país sería un país muchísimo mejor para todas las personas que hayan nacido. Como hemos visto en este reportaje, el impacto que causa el alto índice de feminicidios en la sociedad, se hace necesario la creación de medidas adicionales a las ya tomadas, como es el caso del marco jurídico. Por esto le preguntamos a nuestros expertos, ¿se hace necesario una tipificación en la legislación dominicana de los feminicidios? Veamos sus respuestas. La legislación nos permite varias cosas, y eso es interesante cómo funciona también. En la República Dominicana, aunque se registran como feminicidio los casos de asesinato de mujeres, todavía el Código Penal sigue en el proceso de aprobación. Y ahí es donde vamos a tener las penas más específicas y la mejor descripción de a qué nos referimos con feminicidio. Y esto va a ser muy importante porque en esta descripción podremos incorporar otros tipos de homicidios de mujeres que también son feminicidios, como por ejemplo los cometidos a extraños, o sea, de hombres extraños a mujeres, que desgraciadamente están sucediendo también de manera cada vez más frecuente y que en este momento no pueden tipificarse como feminicidio, sino que se tipifican como homicidio de mujeres. Entonces tenemos dos puertas abiertas en el camino de la legislación. Por un lado tenemos la aprobación del Código Penal, en el que se va a aprobar el tipo penal de feminicidio, y por el otro tenemos la Ley Integral de Atención y Prevención a la Violencia contra las Mujeres. Nosotras como mujeres que defendemos los derechos de nuestro género abogamos por que el feminicidio sea la palabra que califique y contextualice cualquier tipo de muerte que sea provocada a una mujer. En este caso, en nuestro estado, se está acogiendo el feminicidio solamente para identificar los casos de asesinatos de mujeres por sus parejas o sus exparejas. Sin embargo, hay otros casos, como los hemos visto en las estadísticas de la Procuraduría General de la República, donde la cantidad de homicidios es muy similar a lo que es la cantidad de feminicidios que ocurren en nuestro país anualmente. En este sentido, nosotros consideramos que para poder calificar las muertes y asesinatos de mujeres, el feminicidio debe ser una palabra que abarque todo lo que es el contexto de estos casos. Que tiene que ser tipificado para poder seguir, digamos que avanzando y que la población siga teniendo una idea más clara acerca de este delito, que es un delito particular y especial que está sostenido en el machismo. Hemos llegado a nuestra sección de conclusiones con el tema del día de hoy, la violencia de género en República Dominicana. Como hemos visto durante el programa, el tema de la violencia de género no solo afecta al país, sino a la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe. Informes realizados por el PNUD y Naciones Unidas evidencian el tema de los índices que tiene la República Dominicana con la violencia de género y los feminicidios. Se hace necesario la creación de políticas públicas para erradicar este mal de la sociedad dominicana. Incluso se necesita que el Poder Judicial, quien juega un rol fundamental en esta lucha, reciba un presupuesto adecuado, tanto para capacitar a los jueces como al Ministerio Público en este rol que juegan en la lucha de la violencia de género. También se hace necesario que no sea solo el Estado el que lleve esta lucha. Como cabeza de la sociedad, se necesitan que esos roles fundamentales que juegan algunas instituciones de la sociedad civil se apoderen del tema para que logremos que la República Dominicana tenga, por fin, una sociedad libre de violencia machista. Esta es una problemática en la que todos podemos ser parte de la solución. Gracias por acompañarnos este día en Contrapunto. Llegamos al final de nuestro capítulo del día de hoy. Les invitamos a dejar sus opiniones en nuestras redes sociales con el usuario arroba contra punto rd en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. La cita es la próxima semana a las 6 de la tarde por Super Canal 33. Buenas noches. Continuamos en Contrapunto y damos la bienvenida a nuestras invitadas a la sección de análisis con el tema del día de hoy la violencia de género en República Dominicana. Recibimos a Sonia Díaz, viceministra del Ministerio de la Mujer, República Dominicana, y a Yanira Fonder, presidente de la Fundación Vida Sin Violencia. Bienvenidas. Iniciamos preguntándoles ¿qué son los feminicidios? ¿Y qué es la diferencia de los homicidios? Bueno, gracias por invitarnos, Maite. Los feminicidios son la consecuencia más extrema de la violencia contra las mujeres. Frecuentemente la población en general ya se preocupa mucho por el tema de los feminicidios, pero contrarrestar los feminicidios, eliminar los feminicidios, implica eliminar la violencia contra las mujeres. Se diferencia de los homicidios porque los feminicidios son cuando una mujer muere, es asesinada por su condición de ser mujer. Es cuando el riesgo para el feminicidio es ser mujer, es el género. Y hay que saber que en violencia, esta violencia contra las mujeres, lo que persigue es controlar y dominar a esa pareja. La mayor parte de los feminicidios tienen su causa en el rechazo de las mujeres a seguir siendo sometidas a esa relación de violencia que tienen con las parejas. Cuando hay un rechazo, normalmente es que ocurre. Hay que saber, hay que saber que la causa fundamental de la violencia contra las mujeres y de los feminicidios es la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. El hombre tiene un sentido de pertenencia sobre la mujer y cuando siente que va perdiendo el control, se extrema. Fíjate que ahora decimos, tanta violencia siempre ha existido. La violencia contra las mujeres es histórica. Lo que pasa es que estamos en un momento de transición donde las mujeres tenemos más independencia, donde las mujeres procuramos ser tratadas en igualdad de condiciones, en igualdad de respeto, con igualdad de oportunidades. Y los hombres, lamentablemente, no han hecho el cambio. Siguen viendo a las mujeres como parte de su mochila, como una pertenencia, mientras que la mujer cada vez vamos siendo seres más independientes y más autosuficientes. El tema de los feminicidios es la alerta en el caso de la violencia de género. No, es una consecuencia, es una de las consecuencias, porque son muchas las consecuencias que tiene la violencia contra las mujeres. Las consecuencias de salud, en la salud de la mujer, y no solamente salud física, sino salud emocional, salud mental, la salud y la higiene y la calidad de vida de la familia. Todas esas son consecuencias y ya el feminicidio es la consecuencia más extrema para las mujeres. No, es un problema social de salud pública y de derechos humanos. Porque se está hablando de la vida de mujeres en edad productiva. Estamos hablando de destruir una familia, de dejar hijos huérfanos de la noche a la mañana. Porque en la mayoría de los casos se asesina la madre y se suicida el padre. Y se habla también de un tema de que hoy en día cuando tenemos una situación de inseguridad, las mujeres no están seguras ni en sus casas. Porque la violencia contra las mujeres, aunque ocurre en todos los ambientes, tiene su más profunda manifestación en el ámbito, en el entorno de la mujer, en el entorno del trabajo, en la familia, en el entorno de la comunidad. En ese hogar que se supone que debería ser el lugar más seguro. Es así. En las estadísticas que nosotros llevamos desde la Fundación Vida Sin Violencia, que no son estadísticas, oficiales, sino que la llevamos a través de los medios de comunicación, la mayor parte de los feminicidios ocurren en el hogar y ocurren con armas blancas. Es alarmante. Viendo esto, entonces, ¿cuál es la realidad de la problemática en la República Dominicana? Bueno, la realidad en la problemática de la República Dominicana es que hay altos índices de violencia contra las mujeres y de violencia intrafamiliar. Lo podemos ver en los diferentes estudios donde sistemáticamente los indicadores señalan que aproximadamente una tercera parte de las mujeres dominicanas están recibiendo violencia. Pero igualmente, ya la violencia contra niños y adolescentes en la familia es mucho más alta. O sea, que realmente la realidad es esa, que tenemos una sociedad donde no se reconoce los derechos de ciudadanía, los derechos humanos plenos, el ejercicio pleno de ciudadanía de las mujeres y las mujeres reciben violencia consecuentemente en el lugar, en el trabajo. Por ejemplo, los feminicidios, aquí lamentablemente se está acuñando una definición de feminicidio que los relaciona solo con las relaciones de pareja o expareja. Sin embargo, ocurren, o sea, dentro de esas estadísticas funestas de feminicidio que tenemos, tenemos aproximadamente una tercera parte que no son de pareja y expareja, sino de cualquier hombre que se siente con derecho de infringir la vida de una mujer. Exacto, porque cuando hablamos de pareja o expareja estamos definiendo los feminicidios íntimos. Íntimos, pero también... No íntimos lo que usted se refiere, muy bien. Tenemos también los feminicidios no íntimos que cuando... Se asesina a la mujer por su condición de ser mujer. De ser mujer y también tenemos los feminicidios con eso. Es aquella, aquel feminicida que mata a la mujer que tenía intención de hacerlo y a otra que interviene o que está en medio del momento y también pierde la vida. Muy lamentable. Pero también en la realidad nuestra tenemos que ver que hace falta recursos económicos que son vitales para la erradicación de este grave problema. Necesitamos más unidades de atención. Se están haciendo esfuerzos en construir más. Se necesita más recursos para campañas educativas porque entendemos que a través de la educación, esa educación que deberíamos trabajar, lo que son los derechos de igualdad y los derechos en valores, debería hacerse campañas sistemáticas desde el Estado. Hay una clave y es prevención. Prevención. O sea, hay que prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar para tener una incidencia efectiva sobre la reducción y la eliminación de los feminicidios. y digo esto porque en prevención nosotros tenemos actores clave que con una intervención en su cotidianidad podemos en un futuro a mediano y largo plazo a poder reducir efectivamente este fragelo como son las escuelas y las academias. Yo creo que y esto es un llamado que no podemos seguir pensando o seguir soñando que con las actividades que hacen como la fundación que de que es presidenta Yanira y como el que hace el Ministerio de la Mujer y como el que hace muchísimas instituciones de la sociedad civil y pública de hacer campañas periódicas talleres actividades de sensibilización vamos a acabar tenemos que educar a las y los dominicanos para vivir en una vida de igualdad y respeto para que esto se acabe y yo creo que en eso tiene un rol fundamental las academias y la escuela. En ese mismo tenor de la prevención viéndolo desde un punto de vista cultural ¿qué podría hacerse? La educación talleres ¿qué más podría hacerse para tratar de erradicar el tema de la violencia? Debe ser una labor integral Es una labor integral porque talleres óigame yo estoy en el tema de la violencia desde los años 70 desde cuando las mujeres dominicanas comenzamos a ver no había ningún destacamento no había ninguna política pública ningún gobierno hablaba de esto ningún legislador legisladora pero las mujeres nos dimos cuenta bueno que estamos sufriendo una situación que no podemos y fuimos las mujeres las que comenzamos en la República Dominicana a ser grupo de apoyo y a trabajar y a demandar que se enfrentara la violencia contra las mujeres desde esa época de hecho se hace infinidad de talleres esos talleres tienen una incidencia y se ven en comunidades cuando uno va y lo trabaja pero para hablar de una erradicación de la violencia de nuestra sociedad para hablar de que esos códigos culturales que determinan que se vea la violencia contra la mujer entrefamiliar como si fuera algo natural para que eso cambie necesitamos una educación más sistemática se necesita que la niña niños y adolescentes que son socializados en las escuelas y en los hogares se socializan en una cultura de paz de igualdad de respeto y sobre todo que somos iguales de que este es un mundo donde los compartimos hombres, mujeres pero también los comparte toda la naturaleza porque también estamos teniendo estrago en nuestra relación con la naturaleza los compartimos con los animales con la planta pero fundamentalmente los compartimos los hombres y las mujeres comparto plenamente su criterio y creo que es una labor integral de todas las instituciones o sea dígase Ministerio Público Policía Nacional Ministerio de las Mujeres Educación Salud medios de comunicación que muchas veces por un mal manejo de la información siguen justificando esta problemática de la violencia contra las mujeres cuando hablan de hombre celoso mata mujer o mujer muere a mano de su marido no muere la asesina porque hay una intención a la hora de ejecutarlo ¿Existe en República Dominicana alguna legislación dirigida para el tema de los feminicidios? específica específicamente para los feminicidios todavía no tenemos legislación en el código penal que está en discusión si ya se tipifica pero todavía es un proyecto no sea no se tipifica el feminicidio y se condena el feminicidio en ese proyecto pero todavía no ha sido sancionado si para la violencia contra las mujeres contamos con varios instrumentos legales contamos con la ley 2497 que es una modificación del código penal y que tipifica como delito la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar y también contamos con la ley que crea las casas de acogida en el territorio nacional tenemos otras legislaciones que también abordan el tema como es el código de niñas niños adolescentes y ya en violencia tenemos alguna aunque también en violencia lo que nos dice la realidad es que después de casi 20 años de la ley 2497 ya nosotros requerimos de una una legislación como decía Yanira que enfoque esta problemática de manera integral para combatirla con efectividad son ingredientes elementales tanto la prevención como ya luego el tema de la sanción entonces sería la estrategia política ideal desde el punto de vista de ustedes cuál cuál sería esa estrategia política ideal para el tema de la erradicación de una problemática yo creo que aquí la clave es lo del integral porque es un tema multifactorial y es imposible tú tratar un factor y dejar al otro por ejemplo tiene consecuencias la salud tiene consecuencias laborales porque te la ausentimos laboral cuando una mujer se ausenta hay problemas de rendimiento en el trabajo como en los estudios hay baja la calidad de vida o sea es imposible tú ver un factor pero indiscutiblemente que en este momento en nuestro país estamos en un momento que necesitamos fortalecer las intervenciones de prevención y necesitamos que todos los actores de política pública pero que también todos los actores clave de la sociedad intervengan como le decíamos por ejemplo hablábamos de salud salud y educación educación además de que es la herramienta que podría ayudarnos en el largo plazo erradicar la violencia mediante la educación pero también educación y salud son los espacios claves para la detección temprana de la violencia contra las mujeres salud pública porque las mujeres al primer lugar que acuden cuando todavía no identifican ni siquiera que lo que está sufriendo es violencia contra las mujeres es a salud pública por las consecuencias de salud y educación porque ahí las niñas los niños adolescentes tienen sus manifestaciones a diario y les llevan el seguimiento y pueden darse cuenta de los cambios que sufre y también de cuando está siendo sometido a algún tipo de violencia nosotros que vamos a los colegios y a los liceos nos damos cuenta como adolescentes ya de 12 años están sufriendo violencia por parte de sus noviecitos porque le controlan la vestimenta le controlan con quien está a que hora llega entonces hay que seguir creando conciencia y la clave está en la educación en la educación para desaprender esa conducta esa cultura machista que prevalece otro actor fundamental son los medios de comunicación señores porque la población en general o sea ya la incidencia de los medios de comunicación de masa y ahora de todos los medios de las TIC de la tecnología de información y comunicación es de acceso universal entonces yo creo que los medios con un abordaje adecuado también son fundamentales pero también algo fundamental es el comportamiento señores de los liderazgos de los liderazgos políticos de los liderazgos católicos de los liderazgos empresariales de todos los tipos de liderazgos porque esa es la gente que más opinión pública hace y que más seguidores tiene y si desde esos personajes que seguimos porque es el dirigente político porque es la jerarquía de nuestra iglesia o porque es el empresario de renombre o el empresario con quien trabajamos si de eso nosotros vemos que hacen vida pública todo grande y tienen una conducta avasallante una 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 luta y un comportamiento completamente antidemocrático y de respeto a los derechos de la otra persona de irrespeto o de creerse porque tengo esta distinción por este liderazgo que ejerzo puedo determinar y decidir por los demás o sea mientras nosotros tengamos liderazgos que tengan ese tipo de presiones es muy difícil mientras nosotros tengamos unos partidos políticos que dicen que no pueden tener más representación en el congreso de mujeres porque no tienen mujeres donde aquí la membresía de los partidos son mayoritariamente de mujeres y donde aquí las mujeres las de los partidos las que no son de los partidos estamos más educadas que los hombres y todavía siguen diciendo que donde están las mujeres no nos ven entonces yo creo que mientras ocurran ese tipo de cosas esos señores es muy simbólico pero eso es lo que se queda en la psiqui de las personas perdón y volviendo a los medios de comunicación es importante el manejo de las fotografías de las víctimas que eso está violado de por ley y se sigue se sigue publicando y otra cosa que yo entiendo que los directores de medios deberían asumir un compromiso que en cada información de feminicidio también esté la información de la línea de auxilio con que cuenta el Ministerio de la Mujer y cuenta la Procuraduría General de la República para que si una mujer se ve como se ve en el reflejo de esa víctima también sepa que hay una línea de auxilio gratis que le puede ayudar así es el tema de la violencia de género tiene en agenda pública y política más de 20 años pero que pasa que siguen todavía los índices de feminicidio tan alto en el país bueno yo creo que eso nos está diciendo que no estamos siendo efectivos en la prevención de los hechos y sobre todo vuelvo y repito y reitero en prevenir que deje de ocurrir la violencia contra las mujeres mientras haya violencia contra las mujeres porque esto no es más que un detonante y yo le explicaba ahorita los hombres mientras las mujeres mínimamente o hasta cierto nivel tolera su irrespeto y su violencia mantiene un nivel de violencia de las agresiones los empujones te hablo mal te denigro pero cuando la mujer dice no ya hasta aquí no aguanto más o cuando la mujer comienza a tomar su propia decisión entonces el hombre siente que pierde el control y se profundiza la violencia yo pienso que también durante años se ha llevado mucha atención hacia la víctima hacia la mujer que hace falta trabajar como lo está haciendo el ministerio de la mujer trabajar más con la población masculina de que entienda que la ira es una emoción que sí puede controlarse de que entienda que esa mujer merece tanto respeto como él entonces hay que trabajar con ese compromiso de la población masculina sí creo que Yanira ese es un punto clave porque resulta que desde mediados del siglo pasado que comenzamos a ser pininos y a tratar de que se reconozca la violencia contra las mujeres con un problema social a un problema público como lo es ahora que ya es público se enfocaron todas las metodologías y todos los mecanismos hacia las mujeres sin embargo los hombres no podemos seguirlo solamente identificando y catalogando como causante los hombres tenemos que llevarlo al espacio de la solución que los hombres sean parte de la solución y para eso hay que trabajar entre hombres ya hay metodologías desarrolladas para el trabajo con hombres de hecho el ministerio de la mujer ya este es su segundo año que está aplicando metodología de trabajo con hombres eso plantea otras implicaciones porque yo sigo diciendo el espacio natural son las academias y las escuelas porque ahí es donde las personas van se sientan y permanecen y van en disposición de aprender y desaprender y eso también pone ahora sobre la tapete es los recursos para trabajar con los hombres los espacios para trabajar con los hombres y también esa sensibilización para que los hombres se sientan motivados a entrar a estos debates y entrar un poco a autoanalizar su conducta y hay que aclarar que no se trata de una lucha de mujeres contra hombres que hay muchísimos hombres que son ejemplos y que pueden estimular a los demás hombres porque se trata de que haya armonía a nivel familiar de que haya unión de que haya entendimiento de que haya esa tolerancia de que haya ese diálogo que debe haber como herramienta para solucionar los problemas del diario vivir evidentemente el tema de la violencia de género genera debate que da muchas cosas por hacer y agradecemos a que dos expertas nos acompañaran en el día de hoy a plantearnos algunas inquietudes que a la población le genera le genera curiosidad le genera duda así que gracias por acompañarnos y ustedes quédense con nosotros en nuestra sección de conclusiones